A mí lo que me alegra de estos dos días que llevo hoy aquí es que mi compromiso lo estoy haciendo al 100 y uno de los detalles es hacerle ver y entender a usted verdad que hay que sentir el dolor de los demás abajo de los demás abajo porque a veces cuando a uno dios le ha permitido tener todo y nunca ha sufrido nada no siente el dolor de otro bueno no es mi caso porque yo siempre estoy diciendo porque a veces dice solo tres lempiras para subir el bus dice dice que se arregle ahí ese problema no por esa lengua como la suya hay un montón de muertos y hay un montón hay un montón de muertos por lo que usted está diciendo le cuento que yo jamás he dicho solo tres lempiras mío pongo rotundamente y mis compañeros ahí tienen las imágenes cuando le dije lunes no le puse un ejemplo no pero no es ejemplo no porque usted mete a ir a siempre a matar a mí no 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 y en transporte dije no al transporte porque todos estamos pasando lo mismo para todos a subir la canasta básica a muchos no les han pagado y no estoy de acuerdo con ese aumento y yo lo quiero preguntarle a la gente patricia le dimos lectora la palabra rápidamente porque en base a lo que la gente diga vamos a seguir la agenda mire a perfecto yo tengo aquí primero lo más destacado vamos con lo más que